Hola, somos Manzana y Cebolleta. Vuelven los colegis más apetitosos. Manzana, Cebolleta, ¿qué estáis haciendo aquí? Cebolleta es tan divertido que le llamo Risayeta. ¿Manzana? Manzana. ¡Manzana! Soy yo, Manzana. Y vuelven con todos sus amigos. Hamburguesa. Helado. Perrito. Soy Manduitita. Soy Hornita Bonita. ¡Manzana y Cebolleta! Nuevos episodios. Muy pronto en Boeing.